Llamadme cabezón si queréis Pero este juego me lo tengo que pasar Con el modo vago on Este juego me lo tengo que pasar sin moverme Así es que amigos Sentaos, relajaos Porque hoy me paso el juego con mejores gráficos del 2022 Sin moverme Y en 4G Sí, lo sé, sí, 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 sí Muy buenas a todos, soy Escocés Y hoy volvemos con Vampire Survivors Soy muy pesado, más que un kilo mierda Pero ayer intenté pasármelo sin moverme No lo conseguí, pero ya he aprendido cómo Es que hoy lo tenemos que conseguir Os voy a volver a explicar la estrategia antes de que empecemos Y le damos cañita A ver, lo importante en la build para esto es El imán, esto lo tenemos que tener arriba seguro Crecimiento también súper importante Incluso Incluso cogerlo al principio si saliese Sacrificar a lo mejor la espinaca Y tener crecimiento, ¿vale? Y la táctica aquí está en Tener recarga, bueno, el Empty Tome Y tener la duración Y eso combado con el laurel Ya lo voy a explicar mientras lo vamos jugando, ¿vale? Y eso combado con el laurel y la Biblia Hace que nunca paren de funcionar Tanto el laurel como la Biblia Tenemos protección y podemos ganar sin movernos Problemas Que necesitas que te salga el orbe Nada más empezar Si no te sale nada más empezar Pues reiniciamos Porque es que si no, no va a dar tiempo a conseguirlo, ¿vale? Pues la veo, bueno, segundo nivel Voy a probar hasta el segundo nivel Si en el segundo nivel no me sale el orbe Reinicio y así hasta que me salga Pues nada, reiniciamos Porque es que si no, no sale Y digo, sale el orbe Pero es que luego después te tiene que salir Antes de que venga el primer boss La Biblia No, la Biblia no, perdón Bueno, sí, o la Biblia o el laurel Preferiblemente la Biblia Y el Empty Tone Y el... Hijo de puta Chingonero No, no me sale ya O sea, no me va a salir Es muy complicado Bueno, a lo mejor sí Pero bueno, pues eso Que te tiene que salir No sale, tío El Empty Tone Y el Spellbinder Antes Bueno, y una de las dos cosas El laurel o la Biblia Antes de que el primer boss Porque si no Complicadísimo Muy, muy, muy difícil de hacérselo Va a ser complicado Pero bueno Aquí ya, para cabezones yo Me tiré no sé cuántas mil horas de directo Y no me mete el látigo Que empuja, ¿vale? No sé cuántas mil horas de directo Y no sé cuántos mil vídeos de YouTube Buscando el planeta que yo quería para... 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 ¿Cómo se llama este juego, tío? No me sale Si más me sale esto No, no Ya nada, ya nada, tío No ha salido ya Vamos, vamos, vamos Estoy muy cabezón Así es que siempre lo he sido Y lo voy a seguir demostrando ¿Saldrá o no saldrá? Pero va a salir ¿Va a ver qué decir? Me había entendido, ¿no? Dima no me sabe lo que quiero Nada La Biblia que quiere en armas son El ajo Porque es que si no No hay nada que hacer Algo más que empuje Como el látigo Que viene bien Luego Queda un arma colgada Que tiene que ser algo Que no tenga mucho área Como la varita mágica Todavía te aguanto, ¿vale? Y luego Tiene que ser La Biblia El laurel Y ya no me ha salido Es que venga Ay, joder, wey Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tiene que salirme Joder Y hay uno más Que no he dicho Y no me acuerdo ahora mismo Ya lo iremos haciendo Poco a poco Cuanto me salgan las cosas Nada, me la Biblia Súper importante Pero ya te digo Todas las almas Tienen que ser Que no tengan mucho alcance Porque si no Las gemas quedan muy lejos ¿Vale? No las puedes coger Llega un momento Y que no las puedes coger Pues nada La lanza Ya nada Nada, nada Si es que es perder el tiempo Es preferible hacerlo así Y luego diréis ¿Y por qué no haces un corte Hasta que te salga la Biblia? Porque entonces diréis Es que te has movido Y no me sirve a mí eso No quiero, no quiero Tengo que demostrarlo 100% Dame el látigo El látigo mata muy lejos Tenía que coger la varita Tardo mucho en llegar a nivel 2 Nada tío No salen las cosas Dale, dale, dale Venga campeón Que tú puedes joder Y hoy es día del Denrin Hoy sí Probablemente cuando publique Este vídeo Acabaré el directo De el Denrin Estaré acabándolo A ver, insisto Es lo que hablábamos En el vídeo anterior Nada tío No sale el hijo De la chingada Si me salga Por lo menos El Empty Town O algo de eso Que dices Venga, lo necesito Sí o sí Pero nada tío Me odia Me odia El puto juego Cabrón Vamos, vamos, vamos Ajo La lanza Que congela la peña El laurel para tener el escudo No sale tío Pero me está vacilando La puta mierda Esta Vale entonces Ajo Lanza Laurel Látigo Perdón Que me han tradipo La biblia Y la varita mágica Probablemente Porque tiene ataque Muy corto Vale Entonces Complicado Complicado que salgan Las cosas Tío La biblia Vamos Empty Town Orb O nada No salen las cosas Tío Voy a esperar un nivel más Por si acaso Pero Si no sale pronto El orbe Quiero ser la cuenta Aunque este Llegar al nivel 3 O sea Este nivel ya Tardas mucho en conseguirlo Y es un tiempo que pierdo Que podría estar intentando Me salga el atractor Nada más empezar Así es que Intentar Porque soy cabezón Pero Joder que cabrón Es que depende mucho De la suerte Para pasarte este reto Tío Es que es complicadísimo Vamos ¡Hombre! Ha salido Ojo Que ha salido La lanza Pero necesito Necesito otro orbe Básicamente necesito otro orbe Ya Y el Empty Town Y el El Spellbinder Ese es el orden Tío Cualquiera de esos 3 Si no lo vas a hacer Muy complicado Pero bueno Vamos a intentarlo No es suficiente Hasta el minuto 3 Creo que sale el primer boss Creo Vamos Así subo muy lentamente Nada No saben Tío Las cosas Pues dame ajo Realmente digo El látigo Cogerlo al principio Es una puta mierda Porque el látigo Mata muy lejos Y son gemas Que no estás cogiendo ¿Sabes lo que te digo? El látigo De hecho Quitarlo Pero que más armas Tenemos Que más armas Tenemos Tío Que el látigo Te salga al principio Que sean así Cortitas Tío Tendría que mirarlo Ahora El rayo Te pilla cerca Laurel Vale Pero no me están saliendo Los ítems Que necesito Está muy difícil Esto Bueno todavía Esperanza Todavía puede salirme Otro orbe Empezamos a chetarnos Bien con las gemas Y no tienes el látigo Todas las gemas Estarían más cerca Con lo cual Las estaría pillando Con lo cual Tuvía nivel más rápido El látigo habría que intentar Quitarle de aquí Biblia No Pero ahora mismo No me lo pasaría Si viene el boss Me mata seguro Con lo cual Pues estamos en las mismas Un buen intento Pero no Pero me sale ya El empty tomb O el spellbinder O a la mierda O el atractor Que me hace subir Uno o dos niveles El tirón Atractor Bueno El orbe magnético Como polla Se llame ahora Yo que sé Atractor en inglés Debería jugar en inglés Esto Porque pensé los nombres En inglés Joder Pero aprendí a jugar Cuando todavía Estaba solo en inglés Como vacío Todavía hay esperanza Vale Pero es que Aún así Se va a apagar El laurel Y la biblia Se apaga Ya verás Spellbinder Venga Dame el spellbinder Hasta un segundo Pero suficiente Como para que me mate El Nada No me sirve Suficiente como para que me mate El boss Ya va a venir O me toca el orbella Y subimos unos cuantos niveles Y después me toca El spellbinder O a la mierda Me voy Te lo digo Vamos Funcioname Me da el puto ajo De mierda Ahí viene el cabronazo No, pero no No podemos Ponerte Y morimos Rematamos ahora Morimos Laurel Para potenciar El tiempo de recaudar 0,5 segundos Sí Laurel Por favor Vamos Vamos que lo matamos Todavía hay esperanza Todavía hay esperanza Gente Todavía hay esperanza Le hemos empujado Sí, 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 sí Pues el látigo que me da miedo A mí puede ser Que sea algo que no sabe El puto culo Hay esperanza Vamos, vamos, vamos Que lo tenemos Vamos que lo tenemos Loco Sí, señor Pues me parece a mí Que lo hemos conseguido De puta madre Venga, tomo vacío otra vez Bien, 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 bien Tomo vacío Esto reduce la carga Un 0,8 Sí, 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 sí Está muy bien Ha necesitado el orbe, tío Es que si no subimos Súper, súper, súper Mega lento Y bueno Pues como ya habíamos explicado En el vídeo anterior Lo vuelvo a explicar aquí Porque esta habilidad es así No podemos coger Cofres Esa es la movida La única esperanza Es que cuando ya estás al pina Y te agobian mucho Se te acercan mucho Se muera uno justo al lado tuyo Y lo puedas coger Para entonces ¿Qué me gustaría evolucionar? Lo primero Pues Ahora la dejo aquí La biblia Lo primero O lo sí Que hay en algún momento Y si no Pues bueno La varita mágica La podríamos evolucionar También serían las dos únicas cosas En mi build Que podríamos evolucionar A la vez Me interesa muchísimo Que entre ya el spellbinder Por supuesto el duplicator Y el brazalete También está muy bien Para que haya más rapidez Que en las biblias Y pues le dé menos tiempo A colarse entre medias Esa es la movida Pues en este caso Ajo nada más Así que el rayo Es muy bueno y tal Pero es que en esta habilidad En concreto Necesitas cosas Que hagan daño cerca Porque va a llegar un momento Que si no tenemos el atractor Las gemas Tienen un límite En pantalla Y en ese momento No las puedes coger ya más Si no nos podemos mover Dejan de spawnear Las gemas Entonces morimos Que es lo que nos pasó Con el agua vendida Por eso el látigo aquí Nos puede joder No está saliendo Tío Dame el brazalete No está saliendo Amigos míos Y tengo miedo Tengo miedo A ver si hay suerte Y nos entra el puto atractor De una vez Que no me apetecería Nada Tengo que reiniciar Otra vez Sí señor Sí señor Vamos vamos ¿Podemos coger el trébol? No Porque realmente no Dame el laurel Por supuesto Vale Segundo boss Estamos más subidos Aunque nos falta el spellbinder Pero bueno Tenemos el emtitón A nivel 2 Sí señor Con lo cual Pues vamos Vamos Comento el cooldown ¿Dónde está? Recarga Menos 21% Está muy bien Cinco veces más rápido O no Una de cinco veces más rápido No se hablaría La matemática Cuidado Cuidado Que viene el boss Ahí 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 Me da miedito Tío Estaría guapo Si muriera al lado mí Y me diera un cofre Estaría muy bien Pero no va a ocurrir Y la biblia También quiero subir La biblia Aguantar Oh Sí señor Orbe magnético Mira 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 Todo lo que hemos cogido ¿Vale? Sí señor Sí señor Pues vale Creo que estamos dentro Del juego ya Ahora sí que sí Pues Biblia tío Tomo vacío Creo que tomo vacío Pero reduce el tipo de recado 8% también Pasamos del 21 al 29% Muy bien Vamos Vamos Ha quedado cerca Pero no es suficiente Como va a poderlo coger El cofre Sí señor Ahora sí subimos rapidito Gracias al orbe magnético El orbe magnético Le quedan todavía dos niveles Así es que de puta madre Vamos a coger todas las gemas En pantalla Sí señor Eh Lanzachizos Y ahora sí que sí Me he puesto 8 Vale Pinta bien Pinta bien Que vamos a conseguir la build A tiempo ¿Vale? Eh Lo que no sé si será Suficientemente buena Como para conseguir el reto Que son 30 minutos Y al final ya sabéis Desde el minuto 28 Que dudo que llegara Al minuto 28 Pero es duro 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 Que puede ser que no me sirva Y se tenga que hacer De otra manera Pero sí Pero sí de momento bien Ya estoy happy Esa explota al lado Sí Pero me ha salvado El laurel Bien Necesitamos más biblias Tío Hay que subir la biblia Y el duplicator también Para que nos salgan más biblias Ahí Tuve el brazo Ahí faltan muchas cosas Claro Es que no Y en items Pues sinceramente El duplicator Yo no sé si No sé si poner la espinaca Y naca que hace más daño No lo sé tío Y si no la corona Para subir la experiencia Más rápido ¿Sabes lo que te digo? Pero Subir los niveles Más rápido Pero Es que creo que Teniendo el atractor Y estas armas Voy a coger todas las gemas Entonces Realmente no me interesa Subir más rápido A ver biblia Súbeme la biblia Vamos ahí Entran muchos ahora Cuidado Vale bien Joder bien Esto es el sumum De la puta vaguería Jugar videojuego Sin moverte Ya Jesús Ok Me gusta La mangusta Y bueno Pues hoy por fin Bueno Claro Si ya estás viendo este vídeo Es que ya ha ocurrido Pero No sé No sé qué impresiones Me habré llevado Del Den Ring Tengo muchas ganas De probarlo Lo ponen tan 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 bien Que dicen que es un mundo abierto Tan extenso Y tan bueno Y tan no sé qué Que Pues no sé tío Voy a tener que probar A lo mejor me cago en su puta madre Siete millones de veces Sino el juego Y Rage quit ¿No? Pero No sé Ya veremos Súbeme la biblia Aunque el ajo Aunque el ajo Aunque el ajo también Es muy importante ¿Vale? Hoy biblia Lo que más me interesa Es subir Bueno Y laurel también Si es que En esta build La galita mágica Aún no ha salido Es lo único Que me atrevo yo A poner Sinceramente Porque todo lo demás Mata lejos Y no queremos Que mate lejos Luego se spawn Ya no spawnean Las gemas ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que nos pasó En el episodio anterior? A ver Primer boss Este grandete Que tiene mucha fuerza Pero sí Le empujamos O sea Cuando fallan las biblias Es cuando me Esa puta biblia A un duplicator Biblia Lanzahechizos No sé si lanzahechizos Lanzahechizos Tío En efecto Dura un 10% más Venga Sí señor Bien A ver Hay unas gemas ahí Buenas Buenas Potentes Potentes Para mí Por favor Unas rojitas Para mí Hay unos nivelucos Me está gustando Me está gustando Como pinta esto Me está gustando Gente Ho Chi Minh Vamos Nivelito Pues Brazalete Bajo Ajo Bueno 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 Ahora sí puede ser Que empecemos a subir rápido Porque vienen muchos a la vez Se nota claramente Cuando estás Quieto Porque siempre renta más Ir a la derecha Que a la izquierda Es que va mucho más rápido A ver Corona Corona para ir más rápido Lanza O tirar luego de espinaca Y hacer daño Yo creo que va a tirar por espinaca Tío Que era mi Mi idea primigenia Espero que sea buena Seguimos esperando a la espinaca Y al duplicator Ya saldrán No hay que tener prisa Además estamos subiendo Súper rápido Fíjate Son los niveles 27 En este minuto Pero Pues de esto Ajo Como vamos Muy bien De esto La espinaca La cojo ya Espinaca Vamos Bien 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 Subiendo súper rápido Biblia sin dudarlo Qué puta Lo de los copres Venlos ahí No voy a cogerlos Tío Le da un coraje Biblia casi a tope Ya Bueno Faltarían dos Pero Sí señor Yo creo que ya no van a poder pasar Porque ya no se apaga la Biblia Si os dais cuenta Entre el Empty Tomb Y el este Pues Tomo vacío Todo eso es preferible El tomo vacío ¿Qué ha pasado? ¿Mi Biblia? Ah bueno Vale Que se estaría recargando Por el tomo vacío Vamos a ver si se llega a apagar O no La Biblia Supongo que no Vamos También necesito el orbe Para pillar todos estos Que se me quedan En el extremo No Entra el boss Bien Bien Joder Bien Joder Vamos Aunque por otra parte Quieres que entre Para que te deje el cofre Pero claro No quieres que te mate Con lo cual Cuatro cofres ahí No suelen no poder cogerlos Pues voy a coger el orbe ¿Qué queréis que os diga? De todo Y mira que todo es muy bueno Lo que hay aquí Pero el orbe Y ahora ya sí Tíos Que cogemos todo Lo del látigo También Así es que Ya estamos subiendo Lo más rápido que podemos Hombre Si hubiéramos puesto la corona En vez de la espinaca Bueno Pero estoy pensando en pasármelo Más que en subir rápido Porque yo creo que ya Cuanto vayan un par de oleas Es que se suben muy rápido Mira, mira, mira Mira, mira Qué bueno Qué grande, tío Pues biblia De esto la biblia El duplicator, tío Dame el puto duplicator No es verdad Ya tengo la varita Que tiene que Está por venir Está por venir ¿Cuánto me queda el atractor? De todas maneras Uno Que ya no me corre tanta prisa Sinceramente Voy a cogerlo del látigo Nivel 34 En el 11, 42 Pinta bien Pinta bien Hermanos Hermanas Vamos Vamos Pues de esto la espinaca Obviamente Uf Venga, 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 venga Joder, es que ayer En el vídeo de ayer Que hice una pausa, ¿vale? Y probé fuera de cámara Un montón de veces Luego caí y dije Joder, si lo haces Sin probar fuera de cámara Te van a decir Es que te has movido No sé qué Pero es que estuve Como casi dos horas, ¿eh? Y no salía, no salía, no salía Yo ya salío casi a la primera Casi Cuestión de RNG, tío Es que es Y más para esto, ¿eh? Para este reto absurdo Que realmente yo no sé Por qué hago esto Porque soy gilipollas Pero bueno, es de nacimiento Biblia, Biblia rica Por favor, no me jodáis la build Por favor, no me jodáis la build Y dadme ya De una puñetera A ver El El duplicator, tío Y el arma Una vez que al final Tenga que elegir una puta basura Me rompa la build Y no nos lo pasemos por eso Después de aquí 12 minutos y pico Se va a soltar otro cofre Me va a dar mucha pena No poder cogerlo Mejor la suerte es Que se te congele Al lado tuya El boss Que suelta el cofre, ¿sabes? Que se congela al lado tuya Y que le consigas matar Ahí, bueno, hay dos bosses Vale, yo le ha Aquí vamos a subir unos cuantos nivellucos Pero vamos, eso es La suerte de la suerte de la suerte Creo que no vamos a conseguir nunca Un cofre en este Sin movernos Pero bueno, pues de aquí Generalmente el laurel Mucho mejor Por ahora bien Esa Biblia es Esa Biblia, tío Ok No estoy bien a matarlos nunca Como tengo tanto empuje Si es que no les Les empuja Les deja fuera del alcance El daño que les hago Pues Látigo Me da igual Realmente no compensa mucho Mira, no ha soltado cofre, ¿no? Sí, ya no lo sé Mira, cuatro o cinco cofres Y otro Vale El látigo no compensa Porque ahora empujo más Tarda más en llegar Tardo más en farmear Pero bueno, el látigo también mata Es que yo qué sé Ahí, ahí Un sandwichito de estos ricos Por favor A esto me refiero En una de estas me sale Y me jode la build Dame el látigo El duplicator lo estoy echando en falta, ¿eh? Porque como se complique mucho esto Y no tengamos el duplicator Igual Lo sufrimos Pero bueno, teniendo Teniendo el laurel Con el lentitón Y el spellbinder Un fuerte tiene que ser Que me ataque Nada, dame el látigo Vale Y nos seguimos llevando Todas las gemas Así es que de booty Todas las rupias O con lo cojones Lo que vais a llamar Apretad, carajo Apretad Ahí Bien, bien, bien Te sigo preguntando ¿Por qué podríamos sustituir El látigo Que empuja tanto Que pega tan lejos ¿Sabes? Y que empuja tanto Sí, ¿eh? Porque quieres esparmear más rápido No lo sé Por nada Yo creo que esto es lo más Accurate to what I want Lo más preciso A lo que yo quiero A la idea que yo tengo en mente De cómo pasármelo Vamos Pues de aquí sin dudarlo El tomo vacío Bueno, un boss chungo Y seguimos sin el duplicator Cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh my god! A lo mejor deja el cofre al lado ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pega! ¡Me pega! ¡No me pega! No, no, no No te he cuidado Vale, vale No, no La ha empujado Necesitamos congelarlo Lo que os decía Si lo hubiéramos matado ahí al lado Estoy por meter esto Bueno, no Mete el laurel Anda Que te da un miedo morir Prefiero no evolucionar Ninguna mierda de estas Y poder La habilidad la tengo a tope Sí, está guapo Pero prefiero no morir A evolucionar un puto cofre ¿Sabes? Bien, 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 bien Bien Laurel otra vez No lanza hechizos Mejor Holy shit, man Si no la empujan Va a ser al final Cuando podamos evolucionar algo Sí puede ser que al final Estoy viendo cómo Se mueven los mobs Y eso Y es cuando la empujan Y es solo al final Cuando hay tantos mobs Que empujan Todo hacia adentro ¿Sabes? De manera el látigo Lo único que puedo coger Vamos Bueno, llevamos la mitad Y todavía no hemos tenido Ningún problema serio Todavía Pues brazalete Todo se mueve más rápido Más rápido Hacemos el daño Vale Empiezan a venir Nuestras amigas Las brujas Esto ya que es la que Se empieza a complicar ¿Vale? Pero no es hasta minuto 22 Y que se complica de verdad Con las brujas voladoras Así puede ser que se nos cuelen Vale Lo bueno es eso Que nos estamos llevando Todas las rupias Así es que fácil No sé si coger el orbe Sinceramente Ya me llega todo Así que vamos a coger La lanceta Lanceta temporal Voy congelando al personal Me hace gracia Los dos verdes Estos se han quedado atascados Ahí en la En la mesa Y en la esquina superior derecha Las esquinas Vamos Pueden pasar bien Me estoy dando cuenta ahora Que puedo mirar más la pantalla Que los zombies Los que yo llamo zombies Son Bueno si son zombies creo Pero que la cabeza La tienen corta Y la llevan en la mano Se me acabo de dar cuenta Venga va Aquí Farmeación de la riga Vamos 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 ¿Alguna vez que se me cuelan? Ya se empiezan a colar Esto empieza a preocuparme Dame el duplicator Por tu puta madre Dámelo ya Joder hijo de puta Nada tío Puto látigo de mierda Me estás dando Es que tengo El látigo casi a tope Y no me sale No me sale Hijo de puta Ojo cuidado Vamos Seis Ocho Croasanes Iba a decir Porque iba a decir croasanes Que le pasa a mi cerebro Me traiciona Subcociente Tengo hambre Ocho croasanes No Ocho cofres Ocho cafres Pantad Ninguno sin poder coger Sinceramente Brazalete yo creo Que se muevan más rápido Las biblias Con lo cual Menos bicho entra ¿Sabes? La lanceta Relentiza Pero a ver No creo que sea tan urgente Tío por favor Dame el duplicator Ya tío Y la varita también Menos mal Que salió al final No quería estar Otras dos horas Venga a ver Un boss Hijo puta Pero no le vamos a dejar Acercarse Supongo Porque nadie le está Empujando Nada No hay peligro Con el boss Por lo que veo Pues dame Brazalete o laurel Dame laurel Ya lo tenemos A tope Vale Son 3, 4, 5 No sé como A ver Un momento El laurel No me lo indica Es que ese es el tema Es que te dice las cargas Pero no puedes ver En ningún lado Donde están las cargas Del laurel ¿Sabes? Eso es lo que me jode Otro cofre Que va a quedar Fuera de mi alcance Hmm Ni no ni Ni no ni Ni no ni Ni no na Una oleada Estas de muchísima gente A la vez Joder Que es ahí cuando subo Los niveles rápidos Vamos Lo menos es que las brujas Ya empiezan a soltar Gemas de la verde Esas Entonces No hay miedo Ninguno Voy bien No hay miedo Ninguno Cuando vengan Las brujas voladoras Ahí ya Te diré Si tengo miedo O no ¿Hemos matado? Ah no Que está congelado Vale Pero monedas Tío Qué triste Creo que me gusta Farmear oro ¿Sabes? Decir Bueno Por lo menos He subido Por lo menos He hecho No sé qué Dame lanza El chizos Tío Es que es eso Es que fíjate Hay a veces Que está invocada Dos veces La biblia Tío Es que hay a veces Que está invocada Dos veces Tío Poco Lanza Lanza hechizos Y el tomo vacío A los hispanoparlantes Vamos Vamos Estoy nervioso Tío Es increíble Que esté jugando Un juego Sin puto moverme Y esté nervioso Tío Me ha jodido Me ha jodido la bill Me cago en su puta madre Tío Me cago en su puta madre Me la ha jodido Al final me la ha jodido Tío Pues el cuchillo Es que el cuchillo Va a matar lejos La varita ignia Va a matar lejos Y el run laser Va a matar lejos Joder Me puede joder esto En último momento No sé cuál coger El cuchillo Supongo que mata menos Tío Lo último que voy a subir Es el cuchillo Tío Esa es la movida Hostia puta Qué locura Me la ha jodido Yo quería la varita mágica Pero no salió Es lo que tiene Mucho RNG Tío RNG Sorry Vamos Sube ahí Sube ahí Sube ahí Hostia Es que verdaderamente Tengo miedo De que el cuchillo Llega a matar a alguien Lejos ¿Sabes? A mí Es muy probable Que ocurra Ojo Pues dame espinaca Más daño Y que nos pase Lo que nos pasó El otro día Cuando lo intentamos Que al final Pues eso Matas a los enemigos Que están lejos Las rupias Spawnean lejos Más lejos De lo que alcanza Tu orbe magnético Y como tiene un máximo De rupias En pantalla Pues te joden Y ya no salen más Que es lo que me pasó Y al final no subes más niveles Te quedas como estabas A ver qué pasa Me pongo nervioso Sin moverme Pues súbeme El lanzarechizos Cuchillo lo último Y no me sale El duplicator Verás tú Que me sale Un mojón Ahora El mojón Hay torno La biblia rica Y ahora Se sola Pas más tiempo Todavía Hemos subido El lanzarechizos Que bueno estaría Que me cayase Un cofre al lado Y evolucionar La biblia Entonces soy Jesucristo A ver Nada tío Subimos muy lento Subimos muy lento Vale empieza la parte Donde verdaderamente Nos tendríamos que empezar A preocupar Creo que antes Que el látigo El daño Ha sido un 5% Me dio igual Daño básico Pero es que son Las brujas voladoras Y las putas Que explotan Pero bueno Las putas Que explotan No entran Pero las brujas Voladoras Cuando vengan Todas a la vez Puede ser Que lo pasemos mal Es muy probable Que lo pasemos mal Ahora veremos De momento El cuchillo No me ha matado A nadie Fuera del alcance Del orbe El orbe Tiene una más No sé Vamos Amigos Pues de momento Soy un crack Porque no entra nadie Bien A ver La lanceta También te lo digo Que no Que no hace mucho Realmente Me ralentiza Me ralentiza mucho No es imprescindible Vamos a poner aquí El látigo Aumenta el daño Básico Un 5% Venga Demasiado cofre Ahí Un 7 arriba 2, 9, 10 Cofres ahí tirados Si no Los podéis usar Cuida Esta es la ola De este boss En teoría se complica Pero nada Nada No parece que pueda pasar Nadie Por ahora Me gusta Tío Me gusta poderme pasar Los juegos Echando cabezaditas Es el 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 cúlmine El máximo De la baguería Los brazalete Mueve más rápido Aún Vale, vale Aquí es donde decía yo Que no lo vamos a pasar mal Esta ola Que me han cuelado Unas pocas Ojo, cuidado Me han activado Ojo, cuidado El laurel Hostia puta Uf Vale, ya me lo ha reactivado Madre mía Madre mía No, no Me va a hacer daño Uf, uf, uf Y si la recargas Va por colores Está el amarillo Verdoso Verde, azul Y luego ya no tienes Espinaca Necesito más daño No Ay, Dios mío Recárgate Pinche puto Hostias Tío Voy a morir Voy a morir Y morí Pues no sé No sé Sinceramente No sé Cómo hacerlo Tío Pues lo hemos vuelto A intentar Ha sido buena run Pero No lo sé Mucho Hostias Me lo tengo que pensar Tengo que darle una vuelta A esto No me lo he pasado Y pensé que verdaderamente Sí me lo iba A pasar Bueno, gente Otro intento más Qué putada, tío Déjame ver un momento Mejoras Igual es que es imposible Pasárselo, tío Mejor me debería Meter armadura ¿No? Luce el daño recibido Uno por rango Menos tres Esto no sirve Para una resurrección Podría estar interesante Meterla Pide movimiento No necesitas para nada Que tengo radio Podría ser el radio El problema, tío De que termine entrando ¿Sabes? Podría ir Bien, tío No sé No sé Voy a quitar el radio Máximo, yo creo Gente Le voy a dar una vuelta Y lo veremos Pero Besito para todos Muchísimas, muchísimas gracias Y Hasta la próxima No me lo he pasado, tío No me lo he pasado Y dije que me lo iba a pasar A puta mierda, tío No me lo he pasado No me lo he pasado